Una grata noticia para el municipio de Zipaquirá, ya que la ciudad de La Sal será sede principal de la Copa Futuros Tigres, que se realizará aproximadamente en el mes de mayo. Juana Carmen Zazárate, madre de nuestro futbolista colombiano Falcao García, nos habla más acerca de los avances que se tienen para esta Copa. Estoy en una edad de ver esta cosura y veo la mano de Dios, la mano de Dios en su creación y en la sabiduría que le ha dado a los arquitectos e ingenieros para hacer semejante maravilla. ¿Ya había venido aquí? Sí, pero no lo había recorrido de la forma como lo hemos recorrido en el día de hoy. Hoy fue con más detalle. Con más detalle, sí. Bueno, pero su presencia aquí también es para hacer un lanzamiento, tenemos entendido, de los futuros tigres de Colombia, los tigres del deporte. Es un proyecto en el cual va a reunir a niños de 32 localidades o municipios o ciudades, porque vienen niños de Santa Marta, de Bajú, de Ocaña Norte, de Santander y todos los de Sabana Norte. Es un evento que emula el Mundial de Fútbol, son tres elecciones de la categoría sub-13 y nosotros estuvimos en una investigación cuál de los municipios merecía ser la sede principal. Hicimos un estudio minucioso de cada uno de ellos y por fortuna fue Zipaquirá. Zipaquirá por su historia, su historia en el fútbol, en el deporte, porque aquí se guarda mucha historia que no es conocida por muchos colombianos. Entonces también venimos a promocionar los municipios de Cundinamarca, este monumento a la grandeza de Dios, cada municipio con su naturaleza. Entonces venimos a exaltar lo que se ha conocido, tanto nacional como internacionalmente. Muy bien. Cuando dice venimos a exaltarlo, porque para todos nuestros oyentes y estudiantes, la señora Juana es la señora madre de Falcao García, nada más y nada menos. Y viene en representación de la Fundación Falcao García. Sí. Desde hace nueve años la Fundación empezó sus trabajos en Altos de Cazucá, Usme, en Suba, Lisboa, Santa Marta, Ocaña, Norte de Santander. Y tenemos un proyecto que está encaminado como a integrar todo el país y sobre todo regiones muy apartadas. Y estamos haciendo un proyecto muy grande para llegar a los rincones más apartados del país para que los niños conozcan lo que es el evangelio, lo que es el deporte, cómo el deporte es un instrumento, un mecanismo para alejar a los niños de la drogadicción, del patriarismo, de muchos males que aquejan hoy en día tanto a las niñas como a la juventud. Porque los niños es una oración o una frase tan repetitiva que los niños de hoy son los hombres del mañana. Y eso es una realidad, pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y cambiar el rumbo de esos niños. Entonces sabemos que el deporte es un gancho muy importante para sacarlos de todos esos flagelios que hoy aquejan a los niños y a los jóvenes. Bueno, Falcao García, su hijo, es hoy y desde hace muchos años una gloria del deporte en nuestro país, y el deporte internacional, este encuentro futbolístico de 33 o 32 grupos de niños sub-13, ¿significan eso también las futuras glorias y los futuros tigres de nuestro país? Sí, este es como incentivar, es un campeonato que incentiva a los niños y a que ellos conozcan como es el hecho de estar dentro de un campeonato. El campeonato se va a hacer con la misma técnica, se puede decir, del campeonato mundial. Entonces es como irlos preparando para que ellos sueñen con un mejor futuro, sueñen con estar dentro de un mundial, porque eso antes se veía como muy lejano, pero hoy en día es posible. Entonces nosotros con la experiencia que tenemos, entonces queremos apoyar a los niños y llevarlos a que sueñen y empiecen a pensar en un futuro mundial para ellos. Desde muy niño falcado a su hijo, pues presentó muchas condiciones que seguramente ustedes atendieron muy bien. ¿Cómo hacerles ese llamado a los padres de familia que seguramente dicen, bueno, mi hijo puede ser? No todos están llamados para ser los grandes jugadores del mundo, pero sí podemos tener y todos estamos llamados para ser grandes hombres, especialmente los niños y mujeres de grandeza en el mundo. Sí, hay tres elementos fundamentales para que un niño pueda llegar a cumplir sus sueños o los sueños de los mismos padres. Primero que todo Dios, encomendarle a Dios sus hijos, enseñarle el camino de Dios a los niños. Segundo, el apoyo de los padres y tercero, la disciplina de los niños, porque los padres pueden ser muy disciplinados, pero si los niños deportistas no lo son, entonces eso es muy difícil. Entonces cuando ellos tienen disciplina y se conjugan estos dos elementos, y no digo de Dios elementos, sino el hecho de buscar a Dios como eje principal de la vida, entonces se conjugan todos estos tres elementos y pueden llegar a grandes metas los niños. O sea, podríamos tal vez dividirlo en tres, Dios, familia y deporte. Sí, esos son los pilares, podríamos decirlo, para que los niños puedan llegar a tener un futuro promisorio en cualquier área de su vida. Sí, su hijo muy cercano a Dios. Tuvimos la oportunidad alguna vez de observar una entrevista que le hizo un representante de la iglesia en su presencia, de Andrés Corzo, una magnífica entrevista que hizo para esa iglesia y desde luego para el medio de comunicación que ellos también tienen. Ah, sí, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Dios antes de tener a nuestros hijos y los pudimos, primero, consagrar a Dios y, segundo, enseñarles el camino tan estrecho, el camino tan angosto que es el camino de Dios. Y por eso estamos completamente seguros que mi hijo ha alcanzado los lugares que ha alcanzado en el fútbol mundial. Sí, precisamente por ese camino estrecho y tan angosto se llega al camino de gloria. Al camino de gloria, sí. Es el camino que conduce al Señor Jesucristo. Sí, señor. Bueno, ¿y cuándo se iniciaría el campeonato? ¿O están ustedes buscando, preparando? Sí, el campeonato se hace entre el 21 de mayo y el 27, más o menos. Esa es la fecha, la primera fecha que tenemos. Es una fecha tentativa y estaremos verificándola en los próximos días. ¿Y sería como una especie de antesala algún día? Sí, sí, es como la abrebocas. Es como hacer que los niños entren a ese calor que significa el campeonato mundial. ¿Y los partidos, los encuentros van a ser aquí en Zipaquirá, todos? No, hay dos, tres sub-sedes, pero los partidos van a... Iniciamos aquí en Zipaquirá. ¿Y cuáles son las otras sub-sedes? Cogua, Tocantzipá... Ah, bueno, se ven aquí en la región. Sí, 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 todo queda aquí. Es que el hecho es hacerlo con los municipios de Sabana Norte. Y como ya les dije, es dar a conocer lo que es el Departamento de Cundinamarca en la zona norte. Su naturaleza, la belleza exuberante que tiene, esta majestuosidad. Entonces, ese es uno de los propósitos del campeonato. Pues señora Juanita, pues muchísimas gracias. Ay, con todo. Desearle éxitos y mire que usted nos ayuda a ser más grande a Zipaquirá y más grande a toda esta juventud. Eso es mi Señor, el Señor que nos llena de gracia y que nosotros podemos contarle al mundo entero lo que el Señor ha hecho con mis hijos, no solamente con mi hijo Falcao, sino con las niñas también, con mis sobrinas, con todos los niños de la familia, porque han sido creados, levantados y educados en la palabra de Dios.